Hola a todos, bienvenidos a T310 Conversa. Esta tarde tengo el lujo de estar con León Larregui. León, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bienvenido a Bogotá. Pues contento de estar aquí ya, nuevamente. Creo que había pasado, pues creo que más de un año, ¿no? O casi un año. Sí. Un poquito más. Un poquito más. Que fue cuando vine con lo de Atecio Peraz, para hacerlo de Atecio Peraz. Sí, creo que fue un poquito más ya de un año. Y, ¿cómo te recibió Bogotá? Ha habido una relación siempre muy estrecha con Colombia. El hecho que Zoya haya venido a hacer varias giras y que tú sea la segunda vez que vienes como solista. ¿Cómo es esa relación con Colombia y con Bogotá? Exacto, pues sí. Yo creo que fue el único país que pude hacer de mi primer disco solista. La única como presentación fuera de México. Y ahora, bueno, ahora sí se armó una gira mucho más larga. Me estoy presentando en toda Latinoamérica. Pues muy contento, sí, desde Colombia. Desde hace mucho tiempo. O creo que desde que empezamos por primera vez ha sido una ciudad... Digo, hablando de Bogotá en especial. Ha sido, al principio de Bogotá, pues muy especial, ¿no? Desde el primer rock al pack que vinimos. Y después cómo fue creciendo la banda. Zoe, hablando de Zoe. Y también con mi proyecto solista. Y digo, hay muchas historias que cada vez que aterrizo en Colombia es como que se me vienen miles de recuerdos de todo tipo, ¿no? Sí, hay una relación muy estrecha, muchos amigos y muchos amores y muchas cosas. Ok, mañana vas a estar tocando ante un auditorio totalmente lleno. Para los que no saben, hay 50 boletas disponibles. Me informan que se habían agotado la boletería, pero acaban de sacar 50 boletas más. Entonces, ¿para qué se las peleen? ¿Y qué representa eso para ti? O sea, que vengan y que te reciban como si estuvieras en casa, como si estuvieras tocando casi en tu ciudad. O sea, pero pues es un país totalmente diferente, a veces muy igual. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? O sea, ¿sientes que Colombia es muy distinto a México? ¿Que el público es muy distinto? ¿O cómo sientes tú eso? Siento que hay muchas cosas que coinciden entre mexicanos y colombianos. Y una de ellas podría ser cómo reciben a los artistas, ¿no? Que es como muy calurosamente. Y creo que, tal cual como tú dices, Colombia es como para la Zoe, para mí, como artista, es como nuestro segundo hogar, ¿no? Es como donde más hemos tenido aceptación o resonancia con la música que hacemos. Y entonces es un placer saber que voy a tocar en esta sala mañana y que está llena, ¿no? Porque también es diferente venir a tocar con Zoe que venir a tocar solo, ¿no? Y eso ha sido mi experiencia en toda esta gira. O sea, tú con lugares más chiquitos, etcétera, porque es diferente carrera, diferente historia. Pero bueno, el saber que está lleno, pues se me llena de emoción y de agradecimiento. ¿Qué puede esperar la gente mañana en la presentación? O sea, ¿qué tipo de canciones? ¿Vas a hacer un repaso por los dos discos? ¿Tienes alguna sorpresa? Exacto. Primero que nada, no esperen ninguna canción de Zoe, no va a tocar ninguna. Son los dos discos, solo tengo dos discos y toco prácticamente los dos discos completos. Con una banda que armé, son diferentes a la banda que había armado para el disco de Soestis. Solo repite Andrés Sánchez, que también toca con Zoe. Entonces está muy interesante. Y varias de estas personas que tocan conmigo, estos músicos maravillosos, abren los conciertos también en la gira. Mañana no sé a quién le toca porque estamos repartiendo, dependiendo de la ciudad, del país. Pero mañana abren algunos de ellos. Y pues ya verán, que también son como propuestas jóvenes de música de México. Muy chévere. Hablando ya de los discos, en Soestis hay una parte instrumental muy orgánica, a diferencia del volumen que tiene ya partes un poco más electrónicas y algo así. Más allá de eso, ¿qué diferencia hay entre los dos álbumes? Pues son como diferentes momentos en mi vida, los que se ven reflejados ahí, y muy personales, ¿no? Por lo mismo fue que decidí hacer un disco solista, ¿no? Porque a la hora de componer las canciones sentí que estaban saliendo como una temática y una vibra como un ambiente como muy personal que no lo veía yo dentro de Zoe, ¿no? O de un disco de Zoe. Porque, pues en el caso de este disco, de nuevo, pues, mi mujer se embarazó, mi nacimiento de mi hijo, todo eso como que inspiró a este disco. Y me hizo decidir hacer este disco basándome en que las canciones que me estaban saliendo eran como muy personales, ¿no? En el disco, como dices, teníamos como regla de producción, ozónica, de no tener nada de sintetizadores, ni cajas de ritmo, ni nada, porque no quería en ningún momento competir con Zoe, ¿no? Que es como muy característico de Zoe, los sintes análogos y todas esas cosas. Pero fue, de alguna forma, una pena, ¿no? Porque el otro productor es el tecladista de Phoenix, de esta banda francesa, y lo grabamos en su estudio. Y el señor tiene, pues, una colección de sintetizadores clásicos, análogos, que me quedé con muchas ganas de usar, ¿no? Entonces, en este disco sí dije, bueno, ya no me importa, vamos a usarlo, por favor, usamos todo esto, porque no me quiero quedar con las ganas. Y entonces, en este disco sí hay muchas más, aparte de la temática que tiene que ver más con... Su hostil será más de un desamor y el amor entre parejas, y esto es más como... No que se trate todo, el nacimiento de mi hijo, etcétera, sino hablar de... Pues, más bien como una... Como... Reflexión del mundo, de todo lo que yo empecé a pensar, las cosas que empecé a sentir en el proceso del embarazo y después del nacimiento de mi hijo, ¿no? Mi hermano y mi mujer, ¿no? Este... Y por eso... Ah, bueno, históricamente, pues, ahora sí nos dejamos ir con los sintes y cajas de ritmo, ¿no? Y según yo no se parecen a eso, pero creo que no. Igual, creo que la gente no tiene problema con eso. Te quería preguntar... Yo te quería preguntar precisamente por la canción, ya que hablas un poco como de lo que te está pasando alrededor y de lo que está pasando en el mundo. Me llamó mucho la atención la canción Luna llena. Sentí que hay como mucho de una crítica y como casi social a lo que está pasando, como de corrupción. No sé si nos puedes explicar un poco de esa canción a la gente o si de pronto lo estoy interpretando mal. Pues sí, no, tal cual. Nuestro país y el mundo, creo. O sea, hablando de México, en especial, esa canción habla de México, ¿no? Porque dice de repente el ombligo de la luna, que ese es el significado de la palabra México en náhuatl, ¿no? Este, y por eso es luna llena, etcétera. Pero sí, claro, se aplica a toda Latinoamérica y al mundo, ¿sabes? Creo que esas son de las cosas que, por ejemplo, en el proceso de saber que viene al mundo una criatura que va a depender de ti, etcétera. Y también, pues de repente te pones, exacto, a pensar en qué mundo, cuál es el escenario del planeta en el que le va a tocar vivir, ¿no? Y entonces tal cual, pues sí, el mundo está como en un momento muy extraño, muy violento y parece que está al revés, o sea, que todo está como en un momento muy extraño, ¿no? Entonces sí, la canción obviamente habla de esta como que, de esta situación triste un poco, ¿no? Ok, pensando un poco a futuro, se vienen los 20 años de Zoe, se vienen, no sé, pensaban hacer un disco solista como en un intermedio ahí entre la banda, pero después salió otro intermedio. O sea, ¿qué más viene en tu carrera como solista si nos puedes contar algo de qué viene con Zoe más adelante? No sé, ¿qué quieres contar sobre eso? Pues ya en septiembre, que se acerca, está muy cercano, empezamos a trabajar en el nuevo disco de Zoe, que queremos sacarlo en el 2017, el próximo año, que coincide con los 20 años de Zoe, entonces va a ser como, pues el nuevo disco y los 20 años, entonces seguro va a ser como una gira larga, etcétera, etcétera. Entonces sí, tal cual, se abrió el espacio para hacer este disco mío, pero ya en septiembre empezamos a trabajar en el nuevo disco. De Zoe. Ok, y para futuro, ¿estás conforme con haber trabajado, en haber grabado en París, haber trabajado con esos productores, o estás conforme con el sonido del disco, o te gustaría explorar con algo diferente para un próximo disco como solista? Ya que pasaste del orgánico a una cosa más electrónica, ¿qué tienes pensado a futuro en el lado solista? Creo que, si vuelvo a hacer un disco solista, que ahorita que con tanta cosa que se viene, no me lo puedo imaginar, pero si lo llego a hacer, yo creo que me aventaría a producirlo yo solo. Creo que ya, con la experiencia de Zoe y con las cosas, y la experiencia con Adán y Rob, creo que, y Jack, creo que me dan ganas de hacerlo yo solo intentando. Ok, y creo que ya para terminar, te quería pedir, porfa, que invites a la gente mañana al concierto, que les recuerdo a todos que hay 50 boletas disponibles para los que están dispuestos, entonces para que los que ya compraron su boleta, o para los que apenas están buscando comprarla, para que les des una invitación, y siempre serás bienvenido acá en Colombia. Gracias. Pues, este, como dicen, los esperamos con mucha, con mucho cariño, mañana en el Armando Records Hall, este, como dice mi compa, quedan 50 boletos, y este, no sé cómo se van a repartir, o son a la venta, no sé cómo son. Están a la venta. Ah, están a la venta, ah, bueno, pues este, ya no queda nada, ¿no? No, aprovecho. Ok, bueno, nos vemos mañana y muchísimas gracias. Gracias, gracias, León. Un placer.